bienvenidos al canal microtecnica hoy veremos cómo encender con dos imanes dos simples imanes según vieron en un vídeo una lámpara de led lo que hace con estos dos imanes de magnetron enrolla una especie de bobina con unas vueltas sobre este imán que la va a insertar o colocar en los extremos de esta papa o batata que como vemos no tiene nada lo que vamos a hacer es vamos a huecar tal cual como hizo esta persona en el vídeo que tuvo al día de hoy unas 35 millones de visitas y muchísimas incógnitas bueno lo que vamos a hacer ahora es el calado como para que entre la rosca de esta lámpara y vamos a ver cómo está hecho porque yo creo que más de una persona lo habrá hecho y se habrá llevado la mala noticia que esto no funciona pito que te suscribas al canal me regales un like y dejes un comentario para que este vídeo llega muchísima más gente y no pueda ser engañada una vez que tenemos el abocado perfecto como para que entre la rosca de esta lámpara vamos a proceder a colocar los imanes tal cual lo puso esta persona que creó este vídeo totalmente falso señor de la gente la energía infinita no existe gente no se dejen engañar mucha gente ha sido engañado por todo este tipo de vídeos con lámparas y la lámpara es lámpara led que tiene toda esa base que es bastante alargada y plástica donde no se ve que hay adentro es un gran engaño gente no pierdan su tiempo con ese canal ni lo miren porque realmente están engañando a la gente lo que hacemos ahora colocamos los imanes lo ponemos en la misma posición que lo puso esta persona y vamos a proceder a colocar la lámpara como vemos enciende como por arte de magia obviamente hay mucha gente que no entiende cómo podría hacerlo entonces lo que vamos a hacer acá simplemente te lo vamos a explicar como en esta lámpara del lado de abajo no tiene nada está no no hay ningún engaño ahí abajo tampoco no no se ve absolutamente nada cuando enroscamos o colocamos la lámpara se enciende cómo se hace esto bueno es muy simple el truco obviamente está dentro esta lámpara por eso nadie la desarma en vivo nadie la desarma porque el truco está aquí adentro ahí tenemos el led que es el único led que va a encender cuando nosotros lo acercamos al imán porque porque ahí adentro tiene un red switch que es un red switch es un sensor magnético que se une en sus contactos cuando se acerca a un imán esos sensores magnéticos son los que se instala generalmente las alarmas domicilarias de las puertas que cuando uno abre la puerta se activa la alarma y en este caso lo hicimos funcionar con una simple pilita pila tipo botón cr2032 en serie y bueno con esta ampollita que cuando le acercas el imán se junta a sus contactos y hace encender lo que es el led lo que vemos ahí vemos la ampollita a ver si la podemos ampliar esa ampollita cuando se acerca a un imán sus contactos ahí la vemos mejor se llama red switch cuando se acerca un imán se juntan sus contactos cierra el circuito y hace encender al del como por arte de magia gente no se dejen engañar no miren ningún vídeo donde presenten este tipo de lámpara gracias por ver hasta acá espero su like y suscríbase al canal